muy buenas a todos y bienvenidos al canal bienvenidos a spell row vamos a probar este juego aquí en el canal un juego que todavía se encuentra en desarrollo de hecho lo que estamos jugando ahora mismo es una versión de playtest una especie de versión de demo de prueba que han habilitado a los desarrolladores para que la gente conozca el juego y le dé un poco su feedback podéis acceder a esta versión de play test si os gusta la idea en steam simplemente buscando el juego y podéis solicitar el acceso y en caso de que todavía tengan hueco los desarrolladores os darán el acceso inmediatamente al menos así es así es lo que ha ocurrido conmigo y la verdad es que tiene buena pinta el juego por lo que he estado viendo me salió en una recomendación de youtube y le estuve echando un vistazo y me gustó mucho lo que vi es una especie de roguelite tipo slay de spy en el que tenemos que ir eligiendo el camino por el que vamos a ir y vamos a llevar a una maga en este caso que se basa en tirar los hechizos con los dados parecido también mucho al dice y danos me ha recordado mucho a ese juego con un estilo así pseudo 3d muy simpático así que no sé me ha apetecido probarlo a ver qué tal en principio voy a hacer únicamente un vídeo porque como digo el juego todavía está en desarrollo no tiene mucho contenido por lo que creo pero bueno por lo menos para que lo conozcáis también vosotros que no lo conozca a probarlo también un poco aquí en el canal y en caso de que nos guste pues estar atentos para que cuando salgan en early access o en versión definitiva pues quizá adquirirlo y probarlo más en condiciones y a jugarlo no así que bueno vamos a empezar de momento el juego está en inglés obviamente es una versión todavía que está en desarrollo todavía no tendrán el tema de las traducciones no sé si estará en español pero bueno es posible que sí lo desconozco vamos a empezar una partida voy a asegurarme primero que estamos grabando perfecto vale empezamos una parte nueva creamos un juego y bueno yo estoy ya probando un poco por mi cuenta como siempre suelo hacer y el juego ya digo que está muy muy simpático al principio vemos aquí a tres personajes tenemos a morgan que es una azure seer que es algo así como una visionaria de azure o algo así por el nombre a jade que es una maga de tierra pone aquí y está desbloqueada tenemos que derrotar al boss del acto 1 para poder desbloquearla y a acni que es una conjuradora de fuego parece o algo así que dice que también tenemos que derrotar al boss del acto 1 para desbloquearla aquí empezamos con una unos hechizos iniciales tenemos un signature spell que entiendo que es como el hechizo base del personaje que se llama fluctuate que ahora veremos lo que hace no ponemos aquí un dado lo que hace que se reerrorea el dado podemos tirar otro huevo tenemos hasta tres usos y aquí tenemos un loadout de hechizos que es una especie de eso de combinación inicial de hechizos que empezamos con una lanza de hielo que tiene dos usos que con un de un 3 a un 6 podemos hacer esa cantidad de daño y tenemos también un fami bull war que es una especie de defensa con dos usos que del 1 al 4 ganamos esa cantidad de bloqueo aquí vemos también que podemos hacer un customice de los hechizos en caso de que tengamos más que ahora mismo no tenemos más y también podemos desbloquear aquí más espacios cuando completemos un juego con el loadout actual vale ya digo que todavía no sé si todo esto está implementado o no pero bueno aquí al menos el tooltip o lo que es la ayuda del juego te dice cómo funciona no de momento no vamos a empezar tal cual así con morgan con esta cantidad de hechizos iniciales y a ver qué tal este es el mapa como digo tipo slay de spire que tenemos que ir jugando y mira aquí tenemos nuestra vida tenemos el acceso a pociones que de momento están vacío la cantidad de oro que tenemos las chars que son como las esquirlas o algo así que dice que nos permite mejorar hechizos y adquirir talentos esto es nuestro mazo por así decirlo nuestra cantidad de hechizos que tenemos aquí los los spells las reliquias que todavía no sé lo que es los dados aquí tenemos también el inventario tenemos un montón de cositas la verdad que el juego se ve interesante y aquí también si lo damos al botón derecho un hechizo nos dice cómo mejora a medida que vayamos evolucionando de nivel por ejemplo este a nivel 2 hará en vez de x de daño o sea en vez del dado que le pongamos hará x más 2 y este a nivel 3 hará x más 4 y en la carga final aplica 2 de debilidad que debilidad lo que hace es que el enemigo tiene menos uno de ataque en el siguiente ataque vale que haga por ejemplo aquí el del escudo pues lo mismo no este área 3 más de bloqueo y este más 6 de bloqueo y aparte nos clic nos quita uno de ácido y dos de ácido respectivamente en el caso de que lo mejoremos este aquí creo que no se puede mejorar no no hay nada si hacemos en botón derecho vale venga vamos a empezar directamente batalla normal dice ganamos un hechizo y ahora veréis también el aspecto este que digo pseudo 3d es que tienen ese movimiento así me recuerda también un poco al al juego este de del rey arturo de cartas que jugamos el siempre se me olvida el nombre se me olvida siempre el nombre de ese juego no sé por qué pero bueno un juego de cartas del rey arturo que jugamos también lo tenemos subido al canal y que me encantó me pareció muy chulo en cuanto también al aspecto estético que tenía me recuerda un poco no sé por qué el aspecto así 3d sin ser perfecto pero así muy muy simpático vale bueno el enemigo que nos va a hacer nos va a pegar cuatro de daño y va a ganar un bufo y aparte tiene que una cosa que se llama fungus armor que dice que gana dos de bloqueo de la primera vez que recibe daño este turno es decir le podemos pegar la primera vez y la segunda ya tendrá dos de bloqueo bien tenemos nosotros aquí nuestros dados hemos sacado un 2 un 2 y un 3 podemos hacer reroll con este hechizo que tenemos aquí el fluctuate tres veces vamos a tirar el 2 por ejemplo que es un número bajo lo lanzamos de nuevo nos da un 1 peor todavía lo tiramos de nuevo un 3 bueno algo mejor y con este un 3 vale tenemos un inicio muy malo voy a defenderme de 3 de momento me defiendo otros 3 para que no me haga daño y le pegamos con este vale y golpeamos aquí es que ha ganado de bloqueo hay aquí se ve el bloqueo una especie de bloqueo mágico al fin y al cabo un escudito me gusta cómo se ve el juego la verdad no golpea pero bloqueamos vale y decía que se iba a bufar pero no sé qué bufo ha ganado habrá mejor ha ganado otro fungus armor que antes no lo tendría si no lo tiene no sé pero roleamos vale un 5 cuidado que el 5 no podemos tirarlo bueno con 4 suficiente ya para para defendernos no vale mira nos defendemos de 4 y ahora golpeamos de 5 y ahora tiene 2 de bloqueo pero bueno le pegamos de 2 más al menos eso es bloquea 2 pero el otro se lo come utilizamos el turno creo que sí que el buffo cuidado que nos pega de 6 nos pega de 6 podemos matarlo ahora a lo mejor sí si se ha cambiado un 6 perfecto de hecho lo matamos directamente así kill vale perfecto vamos la lanza de hielo y acabamos con él muy bien victoria vale como victoria nos dan un poco de oro 23 de oro que todavía no sé para qué sirve entiendo que para comprar cosas y un hechizo que nos dan a elegir entre estos tres este no sé por qué está como infrecuente vale que también distintas rarezas de hechizos no lo sabía vale tenemos el twisted geyser que hace x más 2 de daño y recibo uno de ácido vale recibo uno de ácido entiendo que es negativo para nosotros este gana 3 de bloqueo y tiras roll de 1 a 3 o sea que tiras un dado de nuevo y esto no sé qué significa condom socket ah vale esto es como en el dicey dungeons cuando tenemos que llegar a un número total no te podemos meter varios dados hasta llegar llegar a 5 entiendo vale y esto recibo 2 de ácido y tiro 2 dados vale el ácido dice hace uno de daño pero está por cada stack de ácido y después reduce vale una especie de veneno al fin y al cabo sinceramente no me gusta mucho ninguno supongo que este gana gana bloqueo grass flow y obviamente vale ahora podemos ir a una batalla normal a otra batalla normal que ganamos un artefacto o algo que no sabemos lo que es vale todavía no tengo una idea muy bien el tema del mapa como funciona la verdad sea quiero decir no sé que a qué tenemos que ir cada cosa pero bueno podemos ir por ejemplo aquí a ver el artefacto lo que es no o mira aquí también tenemos voy a pillar otro hechizo porque el hechizo que he cogido ahora no me ha gustado mucho cuando he estado probando antes me ha salido uno más interesante vale aquí tenemos dos enemigos cuidado este va a hacer cuatro años aplicar de buffo vale voy a ponerme cuatro de armadura voy a tirar esto de nuevo tiramos de nuevo el dos un cuatro voy a ponerme otros cuatro de armadura para que no me hagan nada y voy a pegarle cuatro a este que tiene menos vida supongo a ver si lo matamos rápido vale finalizamos el turno nos ha metido maldición el siguiente turno todos los dados pierden uno de valor vale pero entiendo que ahora puedo rerolear lo mira puedo hacer aquí esto y ganaría tres de bloqueo y este va a picar un buffo vale en teoría que si si meto este aquí mira se va llenando que chulo y ahora tiro otro dado más adicional perfecto bien funciona bien ahora puedo usar los todos para el ataque por lo cual voy a intentar sacar lo máximo posible un 6 me la juego el 4 no no le voy a jugar voy a pegar directamente y ese va hemos dicho que va a buffar al aliado vale bloqueamos el daño y ese le buffa le ha puesto más dos de daño hecho para el resto del combate ostias vale uy aquí tenemos buen daño no van a pegarnos este turno con lo que voy a a ver quiero matar a este lo que el problema es que sólo tengo tres usos de esto ya dos usos pero bueno mira pues gasto el 5 aquí lo mato aunque sea un poco demasiado y con el 6 le pego 6 a esto vale gana el bloqueo pero y esto ya da igual lo que tire bueno no sé si lo puedo a ver voy a tirarlo aquí a ver si eso me queda para el turno siguiente no sé si eso funciona así o no vamos a probarlo ah mira pues se queda pues sí que entonces parece que merece la pena aplica de buffo a mis hechizos y gana buffo vale vamos a tirar esto bueno ahora mismo no me interesa en realidad no quiero sacar dados altos simplemente un 6 por ejemplo me vale hay perdón aquí quiero tirar aquí un 4 vale pues le meto 6 de daño y el 4 en realidad no lo voy a hacer es tontería porque no le voy a hacer daño paso el turno no infectado que me ha hecho espera de infección cuando lo juego el recibo uno de año al final del turno vale pues voy a intentarnos jugarlo a ver si le si consigo un 6 lo mato a no perdón si consigo un 6 o un 5 en realidad lo mato un 5 está muerto oye me está gustando la idea del juego la verdad vale otro robo de hechizo aplica 5 de ácido recibo 2 de ácido lo de recibir ácido no me convence gana 3 de bloqueo y ven vale y ven es par no y ven creo que es par gana 3 de bloqueo con un par y en un 6 tiro un 1 no está mal y esto por 8 hace 8 de año y gana 4 de bloqueo por 8 no está mal me voy a llevar el engulf me llevo este si la cosa puedo ponerlo no si no no me dice que tenga mira tengo puedo ponerlo en orden mira puedo puedo poner los daños primero y después las defensas por ejemplo si vamos a ponerlo así vale vamos a ir ahora a te cura o desencanto un hechizo para ganar charts vamos a ir aquí a por el artefacto y después vamos a buscar el char este a ver a ver lo del artefacto también como funciona vale un solo enemigo estoy pensando llevo un rato dándole vuelta al nombre de del juego este que os digo del rey arturo de cartas es que siempre se me olvida el nombre bueno va a aplicar un vale power for o sea boost poderosos no vamos a tirar aquí si nos sale algo mejor de momento voy a atacar con todo lo que pueda mira le puedo pegar aquí un 6 por ejemplo aquí le meto un 5 aquí también y meto aquí el 3 para dejarlo para el turno siguiente posiblemente oye me gusta también lo de conservar dados está chulo vale gana 1 de poder al principio de la ronda incrementa el daño por el poder ah vale se va bufando a cada ronda este se parece de hecho al al tío claro es lo mismo que usa el tipo del del slay de spire el que es una especie de pollo si es lo mismo exactamente vale si meto aquí un 5 si meto aquí un 5 le hago 8 daño gano 4 de bloqueo perfecto lo mato ya así me está gustando no es broma me está gustando me parece muy simpática la idea de los dados los hechizos además me gusta como se ve un artefacto a ver artefacto dilapidated crown por cada tercera vez que pierdas vida gana uno de poder no quiero intentar no perder vida por cada 10 hechizos que lance gano uno de hailstorm que es hailstorm gana uno de furia de hielo por stack cuando tiro un dado este turno más uno de daño el siguiente hechizo como o sea cuando juegue 10 hechizos gano un hailstorm el hailstorm me hace que cuando rerollé un dado gano uno de ice fury que me da uno de daño para el siguiente hechizo vale entiendo o más 10 de vida máxima hombre 10 de vida máxima no está mal pero voy a pillarme el storming a bottle a ver también cómo funciona vamos a ir aquí ahora el chart que esto creo que nos va a permitir mejorar hechizos para dos unidades uy que chulo que son estos living embers este va a hacer 5 daño y aplicar de buffos y este gana bloqueo vale vamos a intentar pegarle a quien este va a ganar bloqueo voy a intentar pegarle a este entonces a ver si lo matamos al turno siguiente rápido a ver tiramos el 2 aquí 5 creo que voy a hacer lo mismo que antes un 5 y un 6 está bien para pegarle directamente aquí y le meto aquí un ah no calla 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 que van a mierda que van a a meternos daño no lo había pensado no había dado cuenta vale pues me voy a comer uno de daño pensaba que no me iba a pegar se ha puesto poder ignite me he metido aquí ignite que hace el ignite recibe 2 daño cuando el hechizo se juegue este turno que también es como el ignite del como el fuego del del dice y daños lo mismo va a pegar de 7 vale me tengo que intentar defender a ver este combate ya es más chungo eh un 6 vale eso está bien con 6 me cargo el de atrás de hecho eh mato al de atrás directamente si y ahora lo suyo es intentar defenderme claro es que lo puedo meter aquí ganaría 4 de bloqueo me va a hacer 3 de daño pero es que el tiene bloqueo voy a intentar si saco un 3 aquí o un 4 vale perfecto con esto es suficiente bloqueo todo no ah mira tenemos ahora el hail storm vale pero es solo este turno con lo cual lo voy a perder lo pierdo vale el hail storm entonces hay que tener cuidado uy 2 6 es que bueno no va a hacer daño este turno pues creo que voy a aprovechar los 2 6 es para reventarle y me meto aquí el 4 por ejemplo vale el ignite no se quita por lo que veo eh o es que me ha vuelto por el ignite no si que se quita vale vale pega de 9 ahora cuidado que sigue buffándose eh tiene 9 de vida aquí le puedo pegar 8 si saco un 4 a ver le voy a hacer esto igualmente se queda 1 y lo mato con esto bien me he comido 9 de daño al principio porque no me he dado cuenta de eso vale mira tenemos también una poción poción esto también lo vi antes cuando estuve poniendo el tema por mi cuenta y no se si es el numero de usos que tiene hace 5 de daño supongo que si prefiero ganar 6 de bloqueo por si acaso y esto un char esto me lo estuve probando antes el char en principio nos permite mejorar hechizos esto es lo que hace habéis visto que antes los hechizos mejoraban si por ejemplo damos al botón derecho vemos que esto hace 11 daño gana 5 de bloqueo y limpia un ácido podemos mejorarlo a nivel 2 vamos a subir este a nivel 2 que me parece interesante 11 daño y uno más de bloqueo así lo subimos veis sube a nivel 2 el hechizo perfecto tiene 3 usos me parecen muchos usos o sea no voy a poder cogerlo tanto voy a venir aquí vamos a intentar mejorar quizás ese hechizo a nivel 3 a ver si podemos uy ya empiezan aquí los enemigos 27 de vida se daño y hace lifesteal de lo que no se bloquee este tiene vale es una unidad invocada que muere automáticamente es un willowish y esto es un ghost light vamos a intentar cargarnos este porque este va a ganar buffos a ver gana bloqueo vamos a tirar esto primero 5 mira voy a meter aquí esto 3 de bloqueo y tiramos otro dado vale tiramos este ahora otro 5 perfecto pues mira ganamos ya tenemos todo el bloqueo y encima seguimos tirando dados me parece bien 6 6 eso es muy bueno creo que claro es que quiero matar a este lo desapro... bueno no me hace falta bueno si 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 quiero matarlo a ver estoy pensando es que claro estos son 11 voy a desaprovechar un poco el daño es que claro si le meto aquí a este no lo mato bueno a ver mira puedo hacer 6 y 3 y me cargo a este y ahora meto aquí un 6 para el turno siguiente vale aplica powerful debuff vale pues vamos a ahora mismo no va a atacarnos así que no tengo que defenderme vale voy a tirar igualmente esto vale espérate tenemos esto dice que cada vez que rerolemos vale me tengo que fijar en estas cosas que no estoy mirando cada vez que rerolemos un dado nos va a subir uno el daño dice ¿no? o que bueno igualmente voy a voy a pegarle y voy a pegarle aquí de 12 directamente vale se queda 4 de vida nos ha metido vale menos 1 a todo y menos 25% del daño hecho este turno menos 1 a todo ha dolido ahí uy perdón aquí tiramos ahí un 2 otro 2 que bien dame algo útil un 3 pero esto ya está el daño contado reducido no creo que no o sea lo mato ¿no? ah necesito 3 o más mierda necesito 3 o más pues creo que voy a tener que usar esto perdón esto ya no se ha ido bloqueo vale pues meto aquí supongo aquí y aquí vaya hombre bueno hemos gastado un poco la poción ¿esto qué es? invoca refuerzos no hombre no vale destruido victoria oro y otro otro char creo que voy a mejorar el hechizo hasta el máximo ah vale esto vale 2 ahora sumar más 2 al daño directamente lo voy a hacer también X más 2 lo veo interesante estoy subiendo mucho el daño y quizás debería subir también la defensa pero bueno mira aquí tenemos otro hechizo a ver qué nos dan uy 4 enemigos a lo mejor debería haber pillado si es que hay algún hechizo en área supongo que tiene que haber gana gana buffos gana buffos todo el mundo gana buffos y este aplica de buffos y gana buffos él vale con 11 me cargo 1 hostia es que tengo los dados los tengo ya muy altos me voy a cargar 1 supongo con 11 directamente y le pego de 8 o le meto esto ah bueno entonces le han bajado la vida a los otros es que no tienen tanta vida a lo mejor no tienen tanta vida voy a pegarle a este venga vale finalizamos turno se entierran reduce el daño recibido por 2 de los daños directos vale este me ha metido esto 2x2 va a hacerme vamos a tirar aquí voy a tirar aquí el grasp flow este para tener 3 de escudo vale puedo tirar otro grasp flow aquí ya con esto me protejo entero tengo un 3 o sea tengo toda la defensa ya si voy a meter aquí esto 11 de daño estoy por pegarle a este tío 11 y lo mataría al turno siguiente seguramente porque esto le bloqueo solamente le afecta a ese turno vale creo que bloqueo de sobra uy este ha ganado potencia vale este se ha desenterrado y le ha puesto uy le ha puesto a todo el mundo esto ya nos van a pegar este hay que matarlo ese hay que matarlo mmm si mato a este solo me tengo que defender de 5 voy a tirar con el 3 es suficiente no no tengo que meterle un 5 a ver como lo hago tiramos este un 4 vale espérate si tenemos esto antes espera espera esto tenemos que pensarlo si tiene un hechizo ahora o sea un hechizo por ejemplo defensa 4 ahora cada vez que rerolemos ganamos uno de daño el siguiente hechizo este turno vale vamos a rerolear este por ejemplo bueno a ver es que con este mato directamente a este si creo que voy a hacerlo y después me pongo 3 de bloqueo voy a cargar a este y ahora me puedo poner con este bloqueo y robo otro dado de 1 vale tiramos esto 4 vale y ahora el siguiente hechizo que tenga en teoría va a hacer más 2 de daño ¿no? puedo tirar de nuevo para tener otro más 2 ah pero ha sacado un 2 ahora por intentar ah lo tiro aquí por intentar hacer más daño al final me ha salido mal la jugada tenía que haber tirado el hechizo del 4 vale tenemos que matar ya al de atrás que está bufando demasiado vale 4 con 4 no lo matamos ah si porque hacemos más 2 cierto que hacemos más 2 se me olvidaba que lo tenemos mejorado vale venga me cargo a este ya ya tengo que defenderme de 7 puedo defenderme de 7 con esos 2 sin problemas vamos a hacerlo ya vale finalizamos turno ahora no va a pegar vale no va a pegar y está levantado o sea es momento de de darle fuerte supongo ¿no? con un 2 vale cada vez que rorelemos ahora vale 4 si sacamos un 6 5 bueno vale me vale supongo tiramos aquí le hacemos 9 y lo matamos ya bien no nos ha llegado a pegar que es lo importante aplica 5 de ácido remueve el debuff del hechizo y limpia 3 de ácido voy a remover el debuff del hechizo por si acaso y aquí no tengo otro hechizo más chill core mira esto también es infrecuente gana 4 de bloqueo en la carga final aplica 2 de weak a todos los enemigos no está mal gana 3 de bloqueo cuando sacas un 6 robas 1 y deluje hace 2 de daño incrementa en 1 por cada bloqueo hombre esto si vamos bloqueando puede estar bien pero creo que el chill core lleva el chill core vale perfecto no sigue cabiendo en el libro de hechizos vale pues esto tiene pinta un mini boss efectivamente ganamos una reliquia en caso de que lo consigamos a ver si podemos hacerlo que chulo se parece también a los bosses del juego ese que os comento del rey arturo va a invocar gente vale pues mira tenemos aquí un 6 vamos a intentar hacerle todo el daño que podamos este turno un 4 no es más número un 2 es peor obviamente 5 vale vamos a meter 6 aquí que son 8 7 aquí y voy a meter 4 en el engulf para el turno siguiente vale invoca 2 larvas 4 por 2 y va a ganar 4 o 2 veces y gana buffos vale me gustaría tiene que haber algo de daño de área verdad que no lo he visto pero debería haber algo supongo me tengo que defender de mucho a ver puedo a lo mejor hacerlo del chill core ahora ganaría ganaría 8 de bloqueo y aplico weak a todos pero claro también sería interesante matar a los de atrás un 3 no es la mejor jugada un 2 menos y un 1 peor todavía a ver puedo puedo matarlo al de atrás a uno de atrás lo puedo matar con eso a dos de atrás en realidad claro pero me quedo con el 1 no lo suyo es tengo que usar este a ver uso este gano 5 de bloqueo pero me va a seguir pegando tengo que gastar esto en matar uno de estos para que no me pegue tanto con esto me cargo al otro y con ese lamentablemente no puedo hacer nada lo puedo tirar aquí el engulf bueno espérate me puedo poner bloqueo también con esto pero ganaría 6 no me voy a pegar de 3 dejo que me pegue de 3 ha ganado fuerza ojo 13 de daño va a pegar 13 ahora vamos a tirar el 1 lo suyo sería tirarlo aquí y no sacar voy a ganar aquí esto directamente para sacar otro dado y tenemos ya 3 de bloqueo para otro 6 lo hago otra vez no, no 3 necesito mucho bloqueo a ver puedo tirar este turno de hecho lo voy a tirar creo pero vamos a tirar esto o 4 a 6 si vamos a tirar esto aquí para pegarle daño también y ganar bloqueo tenemos 8 de bloqueo ya necesitamos 5 más venga me tiro la poción este turno y voy a pegarle de 5 más vale 5 por 2 pega bastante el bicho este voy a tirar aquí esto que en realidad me da otro dado bajito pero bueno otro dado necesito dados altos tengo que gastarlo todo si quiero jugarlo aquí y aún así a ver me da 5 de bloqueo o sea me pondría en 7 creo que no es mala idea igualmente ¿no? o gano simplemente 4 de bloqueo a ver ¿cuánto necesito? 5 por 2 10 tengo o sea necesito 7 más con estos 2 es suficiente vale pues mira gasta esto lo que pasa es que no le hago daño y le meto aquí 2 2 en el engulf para el turno siguiente no estoy usando lo del hailstorm este nada bien 14 daño es que el problema es que creo que si se va potenciando cada turno o sea que no puedo dejar pasar mucho tiempo tengo que irle pegando un 6 por favor no voy a meterlo aquí y con el 4 voy a ganar 4 de bloqueo a este turno porque me está pegando bastante tengo que intentar darle fuerte la cosa es que necesito números altos vale voy a tirar aquí esto tiramos otro otro de este dado tengo ahora el hellstorm ese a ver 4 y 4 8 son 10 con esto le hago 7 no lo mato todavía lo meto aquí y ganaría 4 de bloqueo quizá o le meto 7 de daño creo que ganar 4 de bloqueo es mejor oh mira gano 3 de bloqueo y me ha dado un 1 solamente bueno por el final he ganado lo mismo de bloqueo me como 2 de daño 11 y ven boca refuerzo o que ostias pues tenemos que intentar matarlo ahora vale lo matamos así vale hemos acabado con el minimos bien pero me ha quitado vida me ha quitado vida y esto tenemos que intentar curarlo a ver una reliquia ostias esto que es crisis que es esto crisis or tiene un montón de cosas esto gana doble de bloqueo por los hechizos de este turno 0 de 3 empieza cargado y como lo uso o que tengo que hacer por 1 entiendo que lo puedo mejorar con esto o que también gana 1 de 2 de layer block cuando gana bloqueo este turno reduce el cooldown 2 turnos no se muy bien no se muy bien que estoy haciendo más 1 de valor a todos los dados supongo amplificate en globes incrementa los dados sobre 6 y crea adicional incrementa el valor que recibe de 2 a 3 countdown spell después de lanzar los countdown spell vale pero mis hechizos no tienen no tienen cooldown o sea no tienen countdown ninguno habrá los mejores hechizos que tengan cooldown pero aquí no veo ninguno incrementa la cantidad de hechizos afectados a 2 vale este no lo voy a pillar no se coger el más 1 a todos los dados gana doble bloqueo voy a pillarme este que no se muy bien como funciona vale esta aquí empieza cargado entiendo que ese empieza cargado lo puedo usar desde el principio ah vale el cooldown va a ser esto de aquí lo de abajo a lo mejor no o que tiene 0 de 3 no tengo mucha idea de lo que lo que está pasando de lo que tengo que hacer hay solamente un char aquí delante me gustaría pillar más charts para seguir mejorando cosas mira una tienda una desencanta un hechizo para ganar charts sería interesante también pasar por aquí pero es que quiero quiero pasar por el mercader también vale gasta tu oro para comprar hechizos artefactos y pociones no en realidad entonces prefiero venir aquí para curarme antes de ir al al combate final supongo da igual como lo hagamos ¿no? ¿llegamos el hechizo primero? si aquí en realidad todavía puedo ir a los dos vamos a por el hechizo primero ostia 32 de vida cuidado fairy guardian aplica debuff a mis hechizos 4 daño y 4 daño vale puedo usarlo gana el doble de daño de los de los hechizos o sea el doble de bloqueo o sea puedo por ejemplo tirar el 5 aquí sería bloqueo 6 ¿no? lo uso venga gano 6 de bloqueo ¿vale? vamos a tirar este dado aquí un 4 no está mal en realidad habiendo usado eso hubiera sido suficiente ahora que me he dado cuenta bueno voy a usarlo igualmente son 10 de daño espera tira el 3 un 2 vale pues mira hemos hecho bien tiramos aquí el 2 ah no lo mato bueno tiene más vida vale tíralo aquí y nos cargamos ese ahora con esto no hace falta tanto bloqueo al final pero bueno así vemos también cómo funciona eso a ver si se va cargando le he aplicado marcado ¿qué hace el marcado? 50% de daño taken for un turn ¿cómo? más 50% de daño recibido cuando lo uso vale este no va a aplicar de buffo vale nos va a pegar de 10 vale si se va cargando hostia está chulo el tema este me gusta que se vaya cargando me gusta la idea ah claro claro pero es que ahora no puedo usarlo ¿y esto qué es? vale quita todo todo la o sea una esquiva la cosa es que persiste a través de las rondas o sea que podríamos pegarle simplemente es que tenemos que matar a este primero supongo ¿no? tenemos que ponernos defensa tiro aquí los 2 en wolf de estos o sea lo meto los 2 6 hostia 3 6 me puedo comer si me como 7 de daño me cargo a este este turno pero claro me como todo el daño ah no 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 puedo hacerlo está pensando en usarlo 3 veces pero no puedo usarlo 3 veces claro que tontería eh tengo todavía 2 redroll creo que voy a tirar esto porque me da otro dado y puedo volver a a tirarlo 4 vale si me pongo aquí 4 de bloqueo serían 7 me comerían los 3 de atrás no mira voy a usar estos 2 aquí creo le voy a pegar espera esto va a ser un poco tontería porque sé que el hechizo se va a perder vale pero ahora le pego a este y gano bloqueo vale me voy a comer algo de daño pero de bloqueo porque ah vale ah vale que al final el turno te dice como vas a quedar eso está chulo mira te dice el estado en el que te vas a quedar no lo sabía pues nada me comí un poco de daño pero ahora podremos matar a este supongo ¿no? quiero pensar eh vale tiramos no me hace falta bloqueo este turno porque se va a morir así que vamos a intentar buscar todo el daño que podamos vale contigo me cargo a este vale se gana 3 de poder 10 oh que chulo se ponen esos ojos rojos 10 de daño eso no vamos a poder bloquearlo tan fácilmente a ver me puedo poner 4 de bloqueo aquí y meter aquí serían 9 de bloqueo no está mal la cosa es que puedo evitar o sea puedo hacer algo para conseguir más esto me da también 4 de bloqueo con esto sería mejor en realidad hacer eso si la cosa viene de retirar el 2 de nuevo ah mira espérate tengo esto cargado vale vamos a hacer eso entonces usamos esto perfecto ahora entonces con esto y con esto ya bloqueo todo eso es y ahora le meto aquí una hostia porque está bloqueado entero perfecto la cosa esto ah vale empieza cargado pero todos los combates eso es lo que no sé podemos verlo si en el siguiente combate está cargado o no bueno lo mato directamente vamos a ver si en el siguiente combate empieza cargado se ha quedado ahora mismo a 1 en teoría poción más 3 de valor a un dado esto puede ser interesante el hechizo gana 2 cargas para usarlo más un turno tira 2 dados pierde 2 de vida nos vamos a poner más 3 de valor a un dado y un hechizo gana 10 de bloqueo los use de unos vale no se restauran cada ronda ah hostia pero esto está genial se ha ganado 10 de bloqueo 3 veces en realidad es interesante gana 2 por bloqueo de 1 a 4 uy tampoco es malo por 1 o hace x de daño a un random enemy reroll random un use como ah vale que tiras o sea rerolleas un dado que no hayas usado todavía creo que me gusta esto de 10 de bloqueo por 3 rondas solo pero me parece interesante de hecho es raro lo voy a pillar puedo subirlo a ver gana ya era 12 no no merece la pena subirlo bueno vamos ahora supongo que un artefacto porque ya hechizos tengo muchos ¿no? y quiero ir aquí sí está muy chulo el juego ¿eh? ¿y esto qué son? chambler y lesser chambler no sabemos qué va a hacer y este va a pegar de 4 mira sí empieza cargado siempre vale puedo hacer esto directamente vamos a tirar aquí un reroll supongo lo que no sé si se va a pegar o no claro es que como me quedo con el 4 puedo matar al de atrás directamente con esto y nos quedamos con 5 de bloqueo igualmente a ver qué hace hace 15 daño ¿cómo? ¿cómo? hace 15 daño to stop spying of a lesser chambler ah vale no perdón que tengo que hacerle 15 para evitar que invoque un lesser chambler hostias vale chungo eso no puedo a ver claro si le hago el daño no me puedo cubrir ¿puedo usar esto ahora? ah sí puedo hacerlo 11 creo que sí puedo hacerlo ¿no? si uso esto meto aquí 6 y 8 o sea el 6 y el 4 serían 11 daños sí lo puedo hacer vale y ahora le hago aquí 6 más y así bloqueo y evito que saque oye es muy bueno esto vale ¿qué ha pasado? ah vale que nos ha metido el menos 1 al daño no me ha fijado ¿no? vale a las malas puedo usar esto si me hace falta que creo que lo voy a tener que usar supongo un 1 no me interesa un 3 voy a tener que usarlos 10 de defensa vale ya no tengo que hacer nada más y nos mete también de buffo creo que voy a pegarle simplemente dos veces bien nos quita uno todos los dados otra vez vale pero yo creo que ahora podemos matarlo ¿y el 1 que hace? ah se queda igual el 1 no hace nada a lo mejor digo a lo mejor desaparece o algo bueno ya está muerto con esto ¿no? sí mira otro más 3 spawn a spell draft ah puedo hacer un hechizo o tiro un dado y ganas 2 de poder para el resto ¿cómo? para el resto del esto es buenísimo ¿no? para el resto del combate ganas 2 de poder y tiro un dado esto me parece increíble para el boss final además que vamos a ir ahora hace ¿qué me ha dado? dos artefactos dos artefactos me ha dado hace 8 de daño perdón tira un 8 no tira 8 dados para hacer 4 de daño a un random enemy ¿cómo? tira 8 no sé muy bien al principio del combate ganas 6 de blocos este es más directo me quedo con ese ah vale que esto es vale si esto es una poción esto es un artefacto sí vale vamos a ir aquí ahora entonces a ver esto cómo funciona el tema de la curación y romper hechizos y demás me curo de 15 oye pues me faltan 13 vidas creo que no está mal o mira quitándome oro me curo de 30 no me hace falta pierdo un hechizo y gano un charge me voy a curar ¿no? por si acaso para estar a tope no me importaría perder un hechizo pero para mejorar otro pero creo que prefiero curarme a tope vale vamos a la batalla de boss a ver qué tal tío un bicho enorme de fuego va a invocar refuerzos y ganar buffos magma split a 4 stack invoca un hijo de magma y resetea los hechizos o sea los stacks vale cuando recibe daño va ganando stack o sea cuando lo pegamos 4 veces va a invocar un hijo y aquí también va a invocar más refuerzos vale bueno entiendo que esto lo voy a usar ya vale esto es el resto del combate es buenísimo lo malo es que esto no me va a valer para nada porque este turno no va a pegarle el tío ese 3 voy a tirar el 2 también vaya hombre bueno mira 5 y 3 8 vamos a intentar pegarle pocas veces o sea realmente cuando le vayamos a hacer daño como así y meto aquí uno para el turno siguiente venga hostia que invoca 2 que invoca 3 no es una burrada invocar 3 de golpe gana buffos ha ganado poder también vale va a aplicar bloqueos solamente nos van a pegar de 4 vale tengo esto hace 13 daños o sea si le pego a este lo mato con esto con el engulf que lo voy a hacer vamos a tirar aquí el 5 vale vamos a tirar aquí directamente esto nos cargamos a este uno no me interesa tres tampoco mucho pero bueno tengo otro reroll uno pues menos todavía los tiro aquí yo que sé aplica bloqueos a todo el mundo vale este uno entonces ojo que ha pasado se lo ha comido 22 de daño hace 2 por daño en el siguiente hechizo reduce por 1 al principio vale va a hacer doble daño este turno pero que burrada porque está pegando o sea porque más 3 de valor un hechizo a un dado perdón no me gusta esto ah tendría que haber usado esto lo he hecho mal lo uso ahora pero bueno ya voy tarde a ver puedo darle más 3 de valor bueno voy a hacer un reroll directamente un 5 meto estos dos aquí gano otros 10 de bloqueo yo creo que va a ser lo suyo y le pegamos a este lo dejamos a 8 vale y voy a darle bueno no voy a recar me voy a darle un más 3 directamente a este dado y me cargo a este ah no hace falta es verdad que tengo tengo lo de la fuerza se me olvidaba vale finalizamos el turno hemos comido algo de daño ahí pero es que que burrada el daño que ha hecho de pronto vale voy a invocar de nuevo es el momento entonces de pegarle fuerte ojo tenemos esto ardiendo bueno no me hace falta en principio jugarlo el problema es que si le damos otro golpe va a invocar un hijo de la llanta bueno a lo mejor evito que invoque otra cosa quiero decir claro él va a invocar igualmente a lo mejor iba a llenar el tablero de todas formas ahora saca otro más todavía vale perfecto creo que lo he hecho bien porque antes saco 3 entonces el momento oportuno es cuando vaya a invocar vale se va a comer a alguien claro el problema es que no sé a quien se va a comer a uno de ellos y a todos no puedo matarlos claro hago 13 daño vale no tengo malas tiradas me falta un dado si tuviera un dado más sería mucho mejor voy a bloquear un poco ya se ha quitado eso vale eso está bien esa tirada vamos a bloquear otro poco aquí 3 puedo hacer 6 y 3 8 hay 9 quiero decir pero me cargo a alguien me cargo me cargo el que va a poner el bloqueo para el turno siguiente pegar más yo creo que sí ya no 5 de bloqueo sí a mí me van a pegar igualmente vale y ahora con esto el problema es que no sé claro no sé a quien se va a comer al de ah a lo mejor se comen los de delante puede ser voy a pegar aquí al siguiente tengo el nuevo bloqueo preparado se come al de detrás vale entonces no sé no sé qué orden sigue 28 vale ojo que tengo esto también usamos esto vamos a ganar aquí bloqueo vamos a ganar más bloqueo rerolea este dado rerolea este dado quiero cosas mayores por favor 5 vale 10 de bloqueo no es suficiente para todo no es suficiente pero no sé si estoy haciendo bien pegándole a él o no bueno puedo hacer también lo de indomitable strength 22 creo que merece la pena es que va a meter bloqueo no sé si matarlo o hacer esto no voy a matarlo me como 6 de daño 20 20 invocar refuerzos y esto y esto no puedo usar este turno vale creo que ahora sí que tengo que usar lo de el indomitable strength vamos a tirar el 1 a ver si me sale el 1 para meterlo aquí no vale tengo esto me hace falta algo para ponerlo ahí que mala tirada he hecho bueno este lo puedo poner aquí tengo 10 de bloqueo lo puedo usar otra vez este turno en realidad a lo mejor no es tontería le pongo todo el bloqueo y si lo uso claro es que tengo tengo esto que hago 2 más de daño no lo meto aquí ah solo he invocado 1 ahora solo he invocado 1 y ahora va a invocar el resto ¿no? va a invocar el resto pues entonces a lo mejor aprovecho este turno para pegarle creo que no es tontería pegarle este turno además no tenemos que defendernos 1 no hombre dame un 4 si me das un 4 estaría muy bien un 6 vale me vale también metemos aquí el 5 le pego 10 también sí y voy a dejar este no ¿qué hago? le pego o dejo aquí el engulfo preparado para el turno siguiente que a lo mejor me pegan más voy a dejar el engulfo preparado vale son distintos ¿no? bueno no son iguales claro este tiene como 5 puntas este tiene 4 este tiene otras 5 pero son distintos se verá que el juego se ve muy chulo vale solamente me tengo que defender de 3 que haciendo eso lo hago ya no sé pegarle a él directamente es que claro no sé a quién va a comerse le puedo pegar este turno de hecho mira tiene 2 si le doy 2 golpes me evito que invoque a nadie más creo que sí que no es mala idea ¿no? un 6 vale me salen números altos cuando en realidad ahora no lo necesito pero vale tenemos lo del Hellstorm S solo tengo un reroll más nada vamos a hacer esto primero a ver puedo meter aquí el reroll para hacer un más de daño vale y suficiente para hacer esto y eso ahora en teoría en teoría debería invocar otro pero no puede ¿no? efectivamente vale creo que lo hemos hecho bien ahora se comerá uno ¿no? kill ah mira te dice a quién mata cuando vas vale vale pues es interesante saber a quién va a matar no había dado cuenta que eso estaba así el problema es que cada vez va agrando más fuerza y este está poniendo mucho bloqueo ah no por el final no ha matado a ese ha matado a otro 34 de daño vale ahora es momento de hacer esto y de usar también esto que esto nos da 20 de base vamos a tirar los dados bajitos vale 5 vamos a tirar también esto aprovechando que tenemos aquí lo del incremento de bloqueo vaya hombre bueno tiramos aquí tenemos 26 sigue sin ser suficiente ya hemos gastado todo esto no tenemos más usos sigue sin ser suficiente y no tenemos para hacer esto estoy por tirar aquí para ganar más bloqueo y solamente un 1 mierda a ver si me sale un 2 o un 3 o algo pero bueno otro 2 más de bloqueo no bloqueo todo lo malo es que este 1 no he hecho nada de daño yo y eso no es bueno me ha metido el nite bueno lo puedo quitar con el nite con eso a ver no se si iré por el ya porque así también los que invoque me da un poco igual en cierto modo a lo mejor debería ir a por el solamente van a pegarme de 4 si hago esto de hecho mira me voy a quitar el creo que si bueno voy a poner el relo real por aquí un 5 vale voy a hacer el el hex remedy aquí para quitarnos eso le voy a pegar a el si le pego de 13 y creo que lo voy a pegar de nuevo ya tengo el bloqueo suficiente para defenderme de eso va a aplicar buffo a los aliados cuidado con eso también pero bueno ya es que he dicho de pegar ya no puedo evitarlo lo dejo a 20 vale a ver que hace hostia que es eso explota este el siguiente turno por 7 de daño pero el siguiente turno es ahora hostias vale creo que entonces ha sido mala idea no atacar a los chicos porque además ya no tengo más esto y no puedo usar este turno esto lamentablemente hostia me veo mal creo que estoy muerto 6 creo que voy a tirar esto bueno os meto aquí también gana 4 de bloqueo es que no es suficiente tengo que matar a uno de estos tengo que matar a uno ah bueno vale el 7 es lo que va a hacer o sea pensaba que eran 7 adicional pensaba que eran 14 7 y 7 pero no 7 es lo que va a hacer pero si aún así es muchísimo es muchísimo vale y si no les pego a ellos quiero decir si se van a morir a ver es que le quería matar porque me sabe que van a hacer 7 y 7 pero si solo hacen bueno solo si hacen 7 podría hacer estos dos en el engulf le pego a él le hago 13 gano 5 de bloqueo que en realidad le estoy haciendo y después puedo darle más 3 más 3 a un dado claro pero es que más 3 no voy a hacer nada más hago más 4 de daño espérate porque hago más 4 espérate ¿está muerto? creo que está muerto espérate espérate si hago esto así o sea son 13 creo que está muerto se queda 10 y con esto le hago 10 ¿vale? perfecto victoria genial oro un dado adicional uy esto me hacía mucha falta 2 charts directamente y una poción te cura de 8 interesante más 3 de valor o 6 de bloqueo hombre cura de 8 está bien pero 6 de bloqueo son 2 usos 6 de bloqueo vale tenemos 2 charts bueno espérate vamos a ver mira tenemos aquí un dado más claro podemos subir esto también también gana delayed block o en gaining block este turno no sé que es el delayed block supongo que por el nombre dice como bloqueo retrasado como que a lo mejor el bloqueo nos afecta 2 turnos en vez de 1 al turno siguiente o algo así por el nombre parecería mira reducir el cooldown a 2 turnos tampoco es tontería mejorar esto uff y este que son 16 de daño y 7 de bloqueo este también está muy bien uff hay muchas cosas interesantes que mejorar a ver aquí también la cosa es si mejorar un hechizo mucho que nos cuesta 2 o mejorar varios hechizos poquito o sea porque estos valen 1 solo no sé si por ejemplo es mejor mejor no este no merece la pena por 1 más de bloqueo mira este a nivel 3 tira un dado normal bueno mira 1 de bloqueo pero es verdad tiras de 1 a 4 sí que mejora en realidad sí que es interesante 4 de wick a todos los enemigos también está bien las mejoras son buenas de todos en realidad y este 4 de daño más o sea 2 más de daño y en la carga final aplica 2 de wick claro pero solamente a 1 vamos a continuar vamos a continuar a ver que hay después de esto ahora veremos que nos pone ah no hemos curado un tero otro mapa vale nivel 2 ¿no? hola heads up es como hola o algo así ¿no? estás entrando al acto 2 aunque hay muchos retos para enfrentarte los enemigos y los efectos visuales son placeholder vale o sea a partir de aquí realmente es un trabajo inacabado están todavía desarrollándolo vale pues creo que entonces lo vamos a dejar por aquí ¿no? bueno vamos a ver un poco solamente un combate más por ver el tema del placeholder a ver cómo es y a ver qué han hecho voy a subir quiero ver lo del delay y block lo que es ah mira puedo subirlo dos veces voy a subirlo dos veces no sé lo que es vamos a ver simplemente eso vamos a ver cómo sería mira aquí tenemos otro los chars son muy importantes creo que de hecho es lo que deberíamos ir ah mira pues sí que se ven enemigos normales no se ve que sea mucho placeholder es verdad tenemos 5 dados ahora nos defendemos de 6 del inicio o sea que bastante bien no me hace falta eso este turno uff que dados más buenos eh golpeamos a aquí supongo que esté de menos vida y pegamos de nuevo a lo mejor tiene que haber subido este hechizo pero bueno quería ver lo del delay y block a ver si lo usamos ahora y lo vemos vemos lo que es se ha quedado se ha quedado el ratón con el con lo del mapa veis esto a lo mejor son cosas que no están hechas todavía inmolate cuando se ataca por un hechizo aplica ignite a ese hechizo vale gana 2 de poco vale este se va a un fan del principio del turno a lo mejor tendría que haber ido por ese bueno vamos a usar esto a ver lo que es lo del delay y block vamos a tirar espérate vamos a ganar esto también delay y block gana ah 2 de bloqueo al turno siguiente vale me raya que se quede esto por aquí flotando vale al turno siguiente gano 4 de bloqueo perfecto nos cargamos a este vale al turno siguiente vale tenemos 6 de bloqueo ahora mismo bueno por lo menos hemos visto lo que funciona como este haberlo subido a lo mejor hubiera mejorado este pero aplica ignite al hechizo este de hecho nos va a acabar matando creo yo porque no lo estamos pegando mucho y eso va a ser un problema vale mete aquí esto le voy a meter ignite vamos a quitarle ignite le voy a pegar de nuevo y le voy a pegar con esto y le voy a pegar con esto también viendo que el ignite se quita al turno siguiente supongo si se quita tiene 6 de defensa vale pues mira 5, 6, 7, 8 directamente y claro tiene ignite voy a aplicar aquí 3 de bloqueo dame otros 3 de bloqueo ya son 11 estoy casi entero bloqueado otro 6 que bueno mira vamos a tirar porque tenemos lo del uh otro 6 pues a ver voy a terminar de bloquear y voy a pegarle ignite aquí o sea para que no me haga ignite quiero decir no me haga daño el ignite vale perfecto vale pues ahora lo matamos perfecto victoria vale pero bueno la cosa es que lo vamos a ir dejando por aquí reduce la pérdida de vida en uno no está mal mejora un hechizo random en un nivel todos los blocks los blocks de los hechizos se incrementan en uno oye esto está muy bien también en ello de bloqueo me gusta esto de hecho viene muy bien con el hechizo este que tenemos precisamente el grasp flow que no da mucho pero nos da un dado adicional también después al tirarlo y nos han todo va a subir un más de bloqueo es interesante ese que hemos pillado vale pues gente lo dicho vamos a dejarlo por aquí que la idea era solamente ver unas primeras impresiones de este juego sinceramente me ha gustado mucho lo voy a dejar un poco ahí en seguimiento para cuando metan más cosas lo saquen en early access o lo saquen de manera definitiva posiblemente traerlo al canal nada decidme también que os ha parecido a vosotros y también lo que os dije al principio si queréis probarlo podéis ir a steam pedís el acceso a este playtest y en caso de que tengan el acceso os lo darán si es que pueden al instante como me ocurrió a mí y nada espero que lo disfrutéis espero que os haya gustado y supongo que más adelante veremos más de este juego por el canal así que nada como siempre digo muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este juego o en otras series por el canal hasta luego gente hasta luego gente y y